Yo soy José José Porque el alma se vacía Como el cántaro en la nube El amor acaba Porque suave se desliza Como sombra la caricia El amor acaba Porque el sentimiento es humo Y ceniza la palabra El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso Somos como ríos Cada instante nuevo El amor acaba Hasta la belleza cansa El amor acaba La belleza cansa El amor acaba Es lo que nos dice José José Lo que no acaba son sus ganas De llegar a la final Y ocupar uno de los tres nombres De esta noche